¿Qué puede separarte de mi amor? ¿Problemas? ¿Tiempos difíciles? ¿Angustia? ¿El silencio? ¿El vacío? Nada es capaz de separarte de mi amor Sé que a veces parece que existe un abismo entre nosotros Y que conectarse conmigo parece difícil Cuando eso ocurra, recuerda Mi amor no conoce límites ni fronteras Yo soy el amor Yo te creé Y todos los días deseo abrazarte Y darte vida Incluso cuando no pueda sentirlo Anduve por el desierto Tuve sed y hambre Enfrenté la injusticia La muerte La tumba Pero resucité Pasé por todo eso para que tú puedas vivir Para siempre Así que cuando nada tenga sentido Confía en mí En el amor Que venció todas las cosas Y está siempre contigo Tu hogar te está esperando Hay un vacío aquí sin ti Pero muy pronto Vas a sentarte conmigo a la mesa Y verás al final feliz Que tanto esperaste Además No será el fin Sino el comienzo De una eternidad Radiante No será el fin No será el fin Gracias.